¿O te molestas? Hoy tomaré, tomaré para olvidarme De ese amor que hizo sufrir a mi pobre corazón Oigan amigos, por favor, ayúdenme a olvidar De ese maldito y falso amor que me hizo tanto daño Cerveza, 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 ayúdame Entre tragos me olvidaré, me olvidaré de este dolor Cerveza, cerveza, cerveza hoy tomaré Tomaré y me embriagaré, olvidaré de ti Y hoy tomaré para olvidarte mi amor ¿Y qué dice Edgar? Hoy tomaré, tomaré para olvidarme De ese amor que hizo sufrir a mi pobre corazón Oigan amigos, por favor, ayúdenme a olvidar De ese maldito y falso amor que me hizo tanto daño Cerveza, 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 ayúdame Entre tragos me olvidaré, me olvidaré de este dolor Cerveza, cerveza, cerveza hoy tomaré Tomaré y me embriagaré, olvidaré de ti Y con triunfo, record Cerveza, 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 ayúdame Entre tragos me olvidaré, me olvidaré de este dolor Cerveza, 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 cerveza hoy tomaré Tomaré y me embriagaré, olvidaré de ti Y con triunfo, recordaré 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 de ti